Dime por qué te fuiste ayer sin decirme nada Me quedé con un loco sentado en mi cama esperándote, esperando que tú vuelvas Adiós, 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 no me digas adiós, adiós, que si te vas me muero yo por ti Con esta letra quiero hacerte entender, no quiero que nuestro amor se termine Tengo más Pa' mí, pa' mí, pa' mí, te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Dame el corazón Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Dame de nuevo tu cuerpo, dame tu cariño, dame el corazón Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Dame de nuevo tu cuerpo, dame tu cariño, dame el corazón Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Dame de nuevo tu cuerpo, dame tu cariño, dame el corazón Mi amor, mi amor, mi amor Dame de nuevo tu cuerpo, dame el corazón Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!